¡Buenos días! Cada pregunta tiene respuesta y cada salida un punto de llegada Yo sé que todo se acaba, pero eso aplica también pa' las tristezas Hoy solo voy a dar las gracias, porque esta vida está llena de bellezas Gracias papalito por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Porque puedo trabajar pa' ayudar papá y mamá Por ti, por mí, no me voy a pisar, no me voy a rendir Lo que perdí No lo voy a ganar llorando, solo voy a decir Gracias papalito por esta oportunidad De poderme levantar, de reír y respirar Ay, gracias Dios bendito por el amor y la amistad Por mi esposa y mi mamá, por mis hijos y mi hogar El que canta bonito, Osmar Pérez Yo sé que todo se acaba, pero eso aplica también pa' las tristezas Hoy solo vengo a dar las gracias, porque esta vida está llena de bellezas Gracias papalito por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Porque puedo trabajar pa' ayudar papá y mamá Por ti, por mí, por mí, no me voy a cansar, no me voy a rendir Lo que perdí, no lo voy a ganar llorando, solo voy a decir Ay, gracias papalito por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Por la música y el mar, solo gracias quiero dar Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das Ay, gracias Dios bendito por la calma que me das